Los padres de familia que no alcanzaron a matricular sus hijos en los colegios públicos de Ucaramanga tienen una nueva oportunidad de hacerlo, pues aún quedan cupos para estudiantes de primaria y secundaria en los diferentes planteles educativos. Nuestras instituciones educativas referente a los cupos que hay disponibles, a partir del 27 de enero nosotros estaremos publicando en el portal de la Secretaría de Educación los cupos disponibles que hay en las instituciones educativas. Una vez esté esta información allí en el portal, los papás deben acudir a cada institución educativa a hacer todo el trámite de matrícula en las instituciones donde hay cupos disponibles. Lo único que deben hacer los padres o acudientes es ir hasta los colegios para realizar las matrículas de niños de primaria o estudiantes de bachillerato. De acuerdo a la medida en que se va publicando, los papás van acudiendo y los cupos se van adjudicando. Entonces la disponibilidad es hasta agotar los cupos disponibles. Estén muy pendientes de la información que está publicada, sobre todo en transición. Hay muchísimos cupos disponibles en nuestras instituciones educativas, pero deben acudir a verificar cuáles son las instituciones educativas en las que hay cupos disponibles en la información publicada en nuestro portal a partir del 27 de enero. Ya todo está listo para que por lo menos 78 mil estudiantes comiencen su año lectivo a partir del próximo lunes 23 de enero.